En estos 25 años han ocurrido muchas cosas buenas. Hay muchos avances tecnológicos, mucha capacidad organizacional que se ha ganado durante estos 25 años. Las EPS entran en una etapa de fortalecimiento, de consolidación en términos de experticia. Muy fuertes en la gestión social, muy fuertes en la gestión de cercanías con los usuarios a través de la gestión del servicio. Y muy fuertes financieramente. La red pública hospitalaria hay que mejorarla en todas las zonas del país. Estamos precisamente consolidando el centro de investigación, compartiendo con grandes universidades del mundo. Tanto para los organismos de decisión como para mejorar la gestión de las empresas asociadas. Gracias. 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 Gracias.